La Biblia 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 Vengan, viviendo en la lluvia y el sol y la disfazión. Vengan, ma peste insispida, lesudolente. Vengan, hay siete en ese estrema unción. Vengan, y agatas ancora un inocente rilegado en salcella al de brezón. Vengan, que no es su divertimento admitido. Brita y de gheré, piazatitidú. Vengan, vengan, ma peste insispida, apó escluso. Vengan, invece tu e continuas velas. Vengan, de un muestro vestos lanzan banderas. Vengan, comente de ogni tanto lo após. Vengan, e pido vestas desastultas surgen, Cando os uno y studentes as candelas. Vengan, cuando aplaudim de minores de manos, Y exclaman a un curente a sospentarnos. Vida la liará. De unis pozo et de unis piachas. Vida. 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 Jaminara sabida, alegra e bona. Vida. 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 de esta vida, mi arregliona, pida, cu subitzinguita e morte malvada, pida, sino que basta ed empi, io in zazona, in ue vada un arroca incurratja, pida, qui li ammenta da un ateradie, sor se tominen moltos totu inie, pida, 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 senza mancu ingat durat pon el peset, pida, cano biologu, sa fantasia, pida, ipotesi addurare in uesese, prendeti conto esa realtà de pia, pida, al pitu inoche e orzini est un mese, ogni serata in festa in allegria, pida, in fece tu e que los querer frangere, que los querer costringere a piangere, e in anna di an, di bono e sa alegria, in bonamuta, pida, 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 paranta di el de re, esta indiliru, e la, o eno anna via, antoniscutta mano dura da eterno, custu amiru, pida, ma va e prova e fa che di un giro come in te, madre te, e sa e calcuta, pida, a visitare tutto il solebroso, si no eno babballo, ne escozò, pida, 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 inoche intende en poca el te lamentos, pida, certamente ebbi amale ebbi esu dannu, pida, in cue tu e tenese contumannu, pida, per recitare in tutto il sole momento, pida, ma de hoy meso e sol divertimento, lento spaldo in carrasse gare, totus annu, pida, tu e meso essa parte addolorida, in carezima sesto tasa vita, pida, pida, non ti chiedi a fare, ere un'isfira, Bela, paghere una demanda de guerrilla. Bela, y que se para a la casa, a parte mía que quizás va a ser a la garantía. Bela, no más a narrar, pero esta vida va a durar ya de una alegría. Bela, mancari va a dar bien al peso y no querer mi que sacco en misión. Bela, la, 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 la. El isco quien te excusa aunque pensamos. Bela, la, 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 la. Más de su pensamiento y te indasas. Bela, la realta es más persuasada. ¡Gracias! 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 la alegría si gusta la nuestra la no vamos a preparar una parte la amistad y no se pueden separar y más los 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 ¡Gracias!